Miembros de la compañía de bomberos número 80 de Chancay están realizando una labor de emergencia hay un balón de gas domiciliario que al parecer tiene fuga ha llegado ya el personal de la compañía de bomberos número 80 de Chancay para realizar esta labor de emergencia aquí en la calle Belén estamos en la calle Belén donde se está realizando esta emergencia por parte de la compañía de bomberos número 80 de Chancay transmisión en vivo e indirecto a través de canal 46 hay una emergencia en estos momentos en la calle Belén ya como ustedes ven en imágenes la compañía de bomberos de Chancay la número 80 está en este lugar en este lugar de la calle Belén donde un balón de gas un balón de gas en estos momentos en estos momentos un balón de gas está en este sector un balón de gas como ven ustedes en imágenes es un balón de gas el que la compañía de bomberos número 80 de este sector está en estos momentos tratando de calmar esta emergencia transmisión en vivo e indirecto a través de canal 46 y Chancay Reportes los hombres de rojo de la compañía de bomberos número 80 de Chancay están tratando de solucionar esta emergencia que ha ocurrido en la calle Belén es un balón de gas que en estos momentos tiene una fuga es un balón de gas domiciliario los hombres de rojo están realizando su labor es una labor peligrosa en estos momentos los hombres de rojo están realizando una labor ardua una labor peligrosa ha habido una emergencia en este sector en un domicilio de la calle Belén y los hombres de rojo están en estos momentos tratando de apaciguar esta situación difícil, complicada balón de gas domiciliario que en estos momentos tiene una fuga y está amenazando la tranquilidad de este sector hace rato, hace unos minutos se escuchó las sirenas de la número 44 es la número 44 es la compañía de bomberos número 44 de Guaral estamos en estos momentos corrigiendo no es la número 80 es la número 44 de Guaral al parecer la número 80 de Chancay no ha llegado al lugar porque ellos no tienen los tres turnos copados los tres turnos de los choferes de las unidades de la compañía de bomberos número 80 por ese motivo que la compañía de bomberos la salvadora número 44 de Guaral es la que está en estos momentos coberturando esta emergencia en la calle Belén es una emergencia en estos momentos en este sector ven ustedes en imágenes son bomberos de la compañía número 44 de la ciudad de Guaral que han llegado hasta este sector a la calle Belén para poder resolver, dar solución a esta emergencia de la fuga de gas de un balón domiciliario que está amenazando la tranquilidad de este sector ustedes dirán ¿por qué? ¿por qué la 44 y no la número 80 de Chancay está atendiendo esta emergencia? según información que tenemos nosotros la compañía número 80 de Chancay la compañía de bomberos número 80 de Chancay no tendría ocupado no tendría ocupado los tres turnos de choferes para completar las 24 horas diarias al parecer según información que hemos tenido de uno de sus personal uno de sus miembros ellos habrían remitido una solicitud a la municipalidad distrital de Chancay para poder tener para poder obtener el apoyo necesario de esa forma contratar un chofer y completar los tres turnos diarios para poder de esa forma poder llegar a ir a los diferentes lugares donde se le solicite y poder de esta forma prestar el apoyo y la ayuda innecesario esta es la unidad número 44 de la zona de Guaral buenas tardes si una fuga de gas como puedes ver en un balón de 10 kilos en el domicilio de acá de unos inquilinos nos avisaron y ha acudido la compañía de bomberos de Guaral ya que la compañía de Chancay se encuentra fuera de servicio por piloto eso es justamente lo que estábamos comentando ahorita que hemos iniciado la transmisión en vivo y en directo lamentable no se está cubriendo los tres puntos específicos que son vitales para poder dar un buen servicio en la ciudad de Chancay y el día de hoy estamos viendo la número 44 de Guaral así es hoy día según lo que ha informado el jefe de la compañía han tenido una reunión en el Codicec del distrito y también el jefe de la compañía planteó el tema de que ahorita la compañía de bomberos de Chancay no cuenta con dos turnos con piloto y quedó ya la alcaldesa en hacer las gestiones ya que ella ya cuenta con el documento para que puedan habilitar o apoyar con un chofer ya todo esto depende de las coordinaciones que haga la municipalidad y en el corto plazo Dios quiera podamos contar con un chofer para mejorar el servicio de la compañía ¿Esa solicitud a la municipalidad distrital de Chancay se le ha presentado hace cuánto tiempo? Esa solicitud se ha presentado hace dos semanas con el gerente municipal han tenido una reunión y ya la señora alcaldesa ya tiene conocimiento ya ella solicitó hoy mismo al documento y esperemos que puedan hacer las coordinaciones con las áreas correspondientes dentro de la municipalidad para que determinen a partir de cuándo nos van a apoyar con un chofer que es lo necesario y urgente ahorita para el distrito A las autoridades que están viendo la televisión Canal 46 estamos viendo que es un poco complicado de entender cómo es posible que la número 44 La Salvadora de Guaral esté llegando a una emergencia y la número 80 de Chancay no lo está haciendo estando tan cerca de este sector que es la calle Belén la gente a veces no sabe que falta implementar un horario más de los choferes para que puedan conducir las unidades de los bomberos ojalá la tratativa que están realizando con la municipalidad de Chancay llegue a buen puerto y se dé a este tan anhelado tercer chofer que necesita la compañía de bomberos de Chancay así es estamos nosotros sabemos que la señora alcaldesa ella siempre está apoyada a los bomberos y lo único que nosotros pedimos es de que en el mayor corto tiempo se pueda cumplir con el apoyo y también tener al chofer cubriendo uno de los turnos porque quedaría un turno pendiente ya que Intendencia está haciendo las gestiones también acordémonos que por el tema de la anulación del sistema CAS todavía no hay una reglamentación y no pueden contratar un chofer así que ¿cuántos turnos tenemos ahorita atendidos en el número 80 de Chancay? ahorita estamos atendiendo un turno un turno nada más o sea lamentablemente si ahorita en este caso sucede en simultáneo dos situaciones de emergencia no hay como atender prácticamente de la número 80 así lamentablemente no vamos a poder atender las compañías más cercanas que tenemos ahorita es Ancón y Puete Piedra y Guacho pero también esta compañía cubre en servicio en su zona el día de ayer hubo un recalentamiento de zapatas de un camión que justo traía balones de gas hacia el norte y pudo y tuvo un amago de incendio para ese incendio acudieron tres compañías de bomberos que eran las compañías de Ancón Puente Piedra y la compañía de Ventanilla imagínate la gran cantidad de unidades que se tuvo que desplazar para poder controlar el amago de incendio en Serpentín de Pasamayo con un camión que llevaba balones de gas si no me equivoco el día de anteayer ¿no? si ayer a las 2 de la tarde y que la atendió la número Chancay la atendió porque justo estaba en servicio pero se contó con el apoyo de Ancón Ventanilla y Puente Piedra después de una hora hubo un incendio en Santa Rosa en el kilómetro 39 tres casas rústicas se incendiaron y también Chancay tuvo que acudir a apoyar porque Ancón necesitaba apoyo bajaron las compañías de Comas Puente Piedra y Chancay ya en camino ya habían controlado ya las unidades la emergencia pero nosotros como compañía de bomberos estamos atendiendo no solamente las emergencias que se suscitan en el distrito sino que también apoyamos a Guaral o también ya estamos apoyando a otras compañías cercanas como es Ancón y Puente Piedra es algo importante que tiene que conocer la población que las necesidades que tenemos como compañía de bomberos son grandes y a pesar de las dificultades y el poco apoyo que tenemos como sea estamos atendiendo las emergencias para evitar que haya una mayor propagación y vidas que lamentar eso es lo que no queremos como se puede es lo que no queremos que haya que haya que haya ¡Gracias!